Capítulo 2 Torre Tomo Nuestros héroes se aferraban al borde del precipicio con las puntas de los dedos, cuando de repente Alguien los agarró Y los levantó ¿Quién? Era Crash Crash era un troll de la montaña Y el amigo de la infancia de Jota y Violeta Hacía mucho tiempo que no estaban los tres juntos Así que se pusieron muy contentos No, jam 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Nuestro trío se detuvo de repente. Allí, en el horizonte... ...se alzaba imponente Torre Tomo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y así, el escudero valiente volvió a derrotar al malvado mago gruñonzón. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!